Entonces, ¿cómo se llama aquí, Robert? El bulevarque... digo, perdón, el... Saludo aquí desde el malecón del río, aquí en la ciudad de León, Guanajuato. Muy bien, siento como el freeway de Los Ángeles. ¿Verdad, Robert? ¿Cuántas troquitas no se han estampado aquí arriba, ¿verdad, Robert? Un chingo, que no le miren. Eh, pues más que nada. ¿Cuántos puntos se ganó en Mae Banias? Sí, es 20. Ah, la rifa esa fue de 20 dolarillos. Yo me acuerdo que dijiste, son 10 dolares para el que se anime o la que se anime a cantar. Sí, pero ahí va a ser que hacer por aplausos o no sé, y pues iba a haber más. Iban a estar conformes, ¿verdad? Sí, así no estuvo conforme tanto la gorda y la rifa. Eh. Es mejor así su dolar rico a cada uno. Por acá es por donde está León, Robert. No, ¿verdad? La calzada. Ah, vea. Ahí de dónde la calzada. Mira aquí era donde te decía, Robert, hubiera estado la patineta de aquellas. No más que como es de piso, a lo mejor tu... Iba a... No me dijo de atrancarte. Pero en Costeñara, ¿verdad? Eh, Robert, pues tampoco fue un carrito que me iba. Ahí me daba un gran... ¿Cuál? ¿No? Tienes que mandarle ponerle las otras, Robert, como las que tenía la blanca. Aquí tenemos al León de la calzada, el gran León. Enfócalo bien, aquí, ¿no? El leoncito desde... ¿Cuánto tendrán? Más de 100 años, fácil, ¿no? Ah, maña, es que fue echado. ¿No? Sí, por nada. Sí, mucho más, ¿verdad? Pero ni guardiado se ve el... No, ¿verdad? Pero una vez un cabrón me dijo que, pues, ¿es león o leona? ¿Así dijo? Es que le contó que le pusiera el calzador al vato que lo hizo. Sí, era que le colgara ahí los... ¿El Tacos América era? Los Tanates. No, pues no van ahí los de León. Olvídese que van los leoneses a comer tacos ahí.